En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pero Jesús les dijo, sin duda me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de este domingo es la continuación del Evangelio del domingo anterior. El Evangelio que meditábamos el domingo anterior, pues nos contaba que Jesús se dirigió a la sinagoga de su pueblo, y allí le pusieron a leer el texto del profeta Isaías. Y el texto hablaba del Mesías esperado. Pues bien, después de que Jesús lee las palabras de Isaías, hace una pausa. Mira fijamente a sus paisanos y les dice, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Se trata de una afirmación dura, difícil de digerir. Jesús les está diciendo que Él es el Mesías anunciado desde hace varios siglos. ¿Cómo reaccionó la asamblea? Bueno, en un primer momento le expresaron admiración ante esas palabras maravillosas que salían de su boca. Pero inmediatamente empezaron a circular los rumores. Oiga, y este no es el hijo pues de José. Y la referencia a su padre, un modesto carpintero conocido por todos en el pueblo, despojaba a Jesús de su aureola inicial. Los vecinos no podían aceptar que el niño al que vieron crecer y jugar por las calles del pueblo, fuera el Mesías anunciado por los profetas como el Salvador de Israel. Para nosotros, educados en una tradición cristiana, católica, pues es natural afirmar que Jesús es el Mesías. Eso es muy fácil de asimilar. Pero para los contemporáneos de Jesús, que tenían delante su humanidad y que conocían a su familia, era una afirmación inaceptable. Por eso, estalló un conflicto. Y para colmo, la tensión, en lugar de disminuir, aumentó. Cuando Jesús hizo referencia a dos acontecimientos de la historia de Israel que les producían incomodidad. El primero, Jesús le recordó que el profeta Elías, durante una terrible hambruna que azotó a la región, no fue enviado a ninguno de los hogares judíos, sino que Dios lo había guiado hasta la casa de una viuda pagana en Zareta. Y segundo, Jesús le recordó que el profeta Eliseo había curado, no a los leprosos del pueblo de Israel, sino que había curado a Nahamán, el sirio, que también era pagano. Por tanto, Jesús no estaba diciendo algo insignificante que no comprenderan sus oyentes. Su crítica era demoledora. Lo que les estaba diciendo con esos dos ejemplos era que la salvación no era exclusividad para el pueblo de Israel, sino que era una oferta para todos los pueblos de la tierra. Y los asistentes no aguantaron esa segunda provocación de Jesús y estallaron en cólera. ¿Por qué reaccionaron con tanta violencia? Porque ellos siempre se habían considerado los propietarios exclusivos de la bendición de Dios y estaban convencidos que el cumplimiento de la ley les garantizaba salvación. Pues bien, los parientes y los conocidos no acaban de creer en Jesús, justamente porque era tan conocido, como le pasa también a tanta gente, que justamente los más cercanos no creen en ellos. Sucede tantas veces. Oh, Dios mío, los veo tantas veces en mis pobres niños, en mis pobres niñas, mis estudiantes en el colegio, que en ocasiones son los amigos, las amigas, los compañeros de colegio, quienes les valoran, quienes les ven admirables, quienes los ven adornados con una cantidad de cualidades y en su propia casa, críticas. Usted no sirve para nada. Usted es estúpido. Usted es lo peor que me ha pasado en la vida. Usted me va a matar a disgustos. Usted es un problema. Yo no sé qué hacer con usted. Y en ocasiones las frases más duras hacia un muchacho o hacia una niña se escuchan en su propia casa, de parte de sus propios parientes. ¿Cuántas frases duras hay muchas veces al interior de la familia? ¿Cuántas frases que en vez de reconocer los valores, minusvaloran a las personas y les enrostran sus defectos? ¿Cuántas frases que en vez de levantar, más bien quitan la confianza en uno mismo? Me viene a la mente los rostros de tantos niños y niñas que he tenido que consolar en la vida y que oyen esas frases duras en su propia casa y le preguntan a uno con sus juguitos encharcados si ellos sí tienen algo de bueno, si ellos sí tienen valores, si ellos sí son amados por Dios. Y a lo mejor este texto que hoy hemos proclamado nos habla de eso, de cómo Cristo se puso nuestra piel y nuestra ropa y nuestro ser y se revistió en nuestra humanidad, también vivió todos los más y todos los menos de su humanidad. Y entre ellos el dolor que supone que los más cercanos no acababan de confiar en Él, ni entender su misión, ni entender su ministerio, ni entender su labor. La pregunta, ¿y por qué sus paisanos terminan rechazándolo? Yo me atrevería a decir unas cuatro posibles razones. La primera, la desconfianza. Sí desconfiaron de Jesús, dudaron de Él. La segunda, por ignorancia, no conocían de verdad a Jesús. Ellos creían conocerlo porque conocían a su familia, pero en verdad no lo conocían. La tercera razón, rechazaron a Jesús por esa cerrazón de corazón y por esa cerrazón del corazón no lo quisieron conocer, por eso se mostraron indiferentes ante Él. Y la cuarta, por envidia, por celos. Y saben hermanos, esas son las mismas cuatro razones por las que un ser humano siempre rechazan a otros. La primera, por desconfianza. Uy, hoy hay una gran dificultad para confiar en los otros. Hoy cuesta mucho creer en el otro. Hoy cuesta mucho confiar en el otro. Quizás porque hemos visto engaños, quizás porque hemos visto mentiras, quizás porque hemos entablado relaciones de utilidad, de conveniencia, y eso nos lleva precisamente a desconfiar, a recelar de los demás. Entonces, claro, la desconfianza hace que uno rechace al otro. La segunda, por ignorancia, por no conocer al otro. Y esto es verdad. Poco conocemos al otro. Muchas veces nos quedamos o juzgamos por lo que hemos oído, por lo que nos han contado. Nos quedamos quizás en un par de detalles que no nos gustaron o nos quedamos con una imagen distorsionada. Entonces se rechaza al otro por ignorancia, por no conocerle a profundidad. La tercera razón, por la cerrazón de corazón. Ya no se trata solamente de conocer al otro, sino de no querer conocer al otro. Y no queremos conocerlo porque cerramos el corazón. Sencillamente nos metemos en nuestro pequeño mundo y me cierro la posibilidad de conocer al otro. Hoy en la vida de pareja sí que se puede encontrar esa cerrazón de corazón. El esposo no se da cuenta que detrás de una esposa cantaletosa hay una esposa que busca comprensión, hay una esposa que busca compañía, hay una esposa que busca tiempo, hay una esposa que busca amor. De igual manera, la esposa no se ha dado cuenta que detrás de un esposo cascarrabias está un ser humano que reclama mayor cariño, está un ser humano que reclama mayor atención. Y finalmente, hay que señalar otra razón muy dolorosa por demás y es la envidia. Mis hermanos, hay que ser muy cuidadosos con ese bicho que pica tan fácilmente en el alma y en el corazón. Y la envidia no es otra cosa más que no tolerar el triunfo, el éxito de los demás. Eso es envidia. Cuando me vuelvo intolerante con el talento, con las capacidades, con las habilidades, con los logros, con las oportunidades que tienen los demás, en realidad tendríamos que estar muy contentos de que al otro le vaya bien y ojalá todo nos vaya bien. Pero en la familia, hay hermanos que se ponen envidiosos porque otro hermano tiene más oportunidades laborales o profesionales o académicas. Pasa también en el trabajo cuando ascienden a un compañero que muchas veces no se está de acuerdo, que lo hayan ascendido, que se molestan, se fastidian. Y tenga la certeza, hermanos, que la envidia daña el corazón humano. Y por envidia los paisanos de Jesús lo expulsan de la sinagoga y lo quieren despeñar. Lo mismo, hermanos, por envidia uno termina asesinando moralmente al hermano. Uno por envidia termina asesinando afectivamente al hermano. Uno por envidia termina asesinando con el desprecio al hermano. No, obremos rectamente, obremos de cara a Dios. Pidámosle al Señor que nos purifique de todo sentimiento envidioso camuflado en nuestros corazones. Pidámosle a Él que no permita que este sentimiento tan reprochable nos enceguezca y terminemos haciéndole daño a los demás. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía me aparte de ti Amén Eucaristía del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía 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 presencia del Señor Oh gran invento de Cristo sabio y bueno para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación Eucaristía milagro de amor Eucaristía y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre Amén Eucaristía y la bendición que stompa y la bendición de Dios para la bendición